Muy buenas amigos de Akebara Blues, soy Jentena y aquí os tengo el unboxing de los nuevos SteelSeries Siberia V2 Aquí tenéis la caja que nos ha llegado hoy Vamos a empezar a abrirla, si no la lío mucho Voy a quitarle todos los precintos de seguridad que trae Vamos a ver dónde sigue Yo no quiero destrozar mucho la caja porque esta va a ser la caja en la que los enviemos a el ganador del futuro concurso que vamos a hacer con ellos Quiero ser bastante cuidadoso Perfecto Son los primeros auriculares que voy a analizar para la web Espero que salga la cosa más o menos decente y salga bien Espero que la calidad del vídeo está en Full HD Espero que la cosa vaya bien, vaya guay Bueno, vamos a ver qué nos trae Flotadorcito de seguridad Buena idea Yo como el de Microsoft, eh A ver, tirado Papelote de evaluación de la empresa De Kingston Que viene en los auriculares Y... Chan, 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 chan ¡Hala! Caja por ahí Bota por ahí Y aquí están Los hiper X En color azul ¡Oh! Tienen una pintaza, eh Aquí los veis Bien, micrófono incorporado Replegable Regulador de volumen Un cable de un metro Auriculares de tipo cerrado Y un cable de extensión de dos metros Perfecto Vamos a ver Siempre con cuidado Que al que le lleguen luego a su casa Que le lleguen en perfecto estado Es la versión 10 años Estoy viendo ahora mismo En una página web de... De compra y venta Tienen un precio En España De 68 euros No está nada mal Bueno, tenemos No sé Plástico que recubren Pegatinas ¡Hala! Toma viento la caja Bien, tenemos Pegatinita para ponerla en la caja Que eso siempre queda muy chulo Para la gente que tenga las cajas guay tuneadas Otra pegatina Otra pegatina Nada más Más grande De steel series Y los cascos Vienen en un plástico De... De estos suavicos Como de... Terciopelo o algo así Para que estén A gusto Bueno Aquí tenemos Las unidas Una por ahí Otra por ahí Otra por ahí Y... Quiero que estén muy atentos Porque... En esta semana Daremos los datos Y lo que vais a tener que hacer Así que estad atentos a la página web Y a nuestro canal de YouTube Y aquí a Barablus Vamos a seguir sacándole cositas A esto Para guardarlas Aquí tenemos Un plástico Otro plástico Otro plástico Bueno Pues... No ha costado tanto Sacamos Pues aquí está Tienes los steel series Siberia V2 El juego tiene una pinta Realmente Muy, muy, muy buena Las pintas son muy, muy cómodos Muy importantes Que sean cerrados Para... Que podáis aprovechar los juegos Esto... Lo vi en... Unos auriculares de la competencia Micro retráctil No sé si será también digital Pero... Queda muy bien Y... Bueno... Esto es lo más que se puede emplear Ahora mismo Y... Vamos a ver en mi cabezun Que tal quedan Buah... Comodísimos, eh Muy, muy cómodos Aquí tenéis... Vamos... Con ellos puestos a sacar... Los cables Muchos metros de cable Alegría Son cables antinudos Parecidos a los que tienen los auriculares de los móviles Aquí tenemos micro... Un alargador Rosa y verde Y aquí tenéis las muescas Para cada uno de ellos Rosa... Al revés Al revés... Ese por aquí... Y ese por aquí... Y aquí tenemos la parte final Pues... Aquí veis la construcción que tienen los auriculares Si los podéis ver por dentro Tienen ahí unas X ahí marcadas La marca de Kingston Aquí en la parte superior Aquí en la parte superior En los laterales Y... Nuestro micro Vamos a ver que tal quedan con el micro El micro... Se puede mover perfectamente Está recubierto con un plástico Con lo cual se hace bastante más cómodo Aquí tenemos la... La señal para... Ponernos a escuchar a la gente Y... Poquito más... Estos son los auriculares que vais a poder ganar en el próximo concurso Y... Nada... Estad atentos a la página web Y estad atentos a nuestro canal de Youtube Hasta ahora